Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hello, hello. Oigan, vamos camino hacia una sesión. Buenésima vez, ¿verdad? ¡Qué divertido hoy es! Este, vamos a una sesión de fotos. Parece que nada más les hago video cuando vamos a sesión de fotos, pero es que mi vida es tan divertida últimamente. Este, pero ya vienen cosas divertidas, ahora sí, precisamente por eso estoy haciendo este video. Quería platicarles, déjenme le bajo aquí. Quería, de hecho, haber hecho una story time platicándoles esto, pero no he tenido el tiempo para sentarme a hacer una story time. Y dije, bueno, les voy a platicar camino que vamos a la sesión fotográfica. Este, fíjense que en días pasados, muchos, muchos días pasados, muchos meses pasados, yo tenía toda la ilusión de ser patrocinada por un gimnasio. Tengo desde el año pasado, tenía desde el año pasado dándole lata a ese gimnasio, o sea, les escribía, creo que en alguna ocasión les llegué a escribir para decirles que pues si había manera de hacer algún tipo de patrocinio o algún tipo de colaboración, perdón, algún tipo de colaboración con ellos, para que por medio de mi página y de mis plataformas en mis redes sociales yo darles un poco de bombo y de difusión a este gimnasio, que es un gimnasio local muy bonito. El caso es de que por X o Y nunca se logró, o sea, no se hizo nada. Y aún así yo seguía en plataformas, en las plataformas de este gimnasio, yo lo seguía, la verdad les comentaba, les daba likes y todo, porque ese gimnasio siempre me gustó mucho, siempre. Se me hizo muy bonito, muy bien equipado y aparte que yo quería entrenar en ese gimnasio para poder ofrecerle a usted, poder ofrecerles a ustedes más calidad en los videos, porque yo hago los videos en el gimnasio donde entreno actualmente, pero la iluminación no es tan buena, entonces siempre salen los videos muy mal iluminados, o sea, no se capta lo que yo quiero mostrarles en los ejercicios, además de que no, por alguna razón, por lo mismo de la iluminación, siento yo que no se percibe bien todo el entrenamiento, bueno X. El caso es de que hace ya más o menos un mes y medio me habló la dueña de este gimnasio que me había visto en plataformas, en redes sociales y que le gustaba mi, pues sí, que le gustaba todo lo que yo hacía, ¿verdad? Para complementar lo que ellos tienen en el gimnasio, como que alguien que les diera un poco más, como un tipo influencer, me dijo. Entonces me entrevistó, fui, estuve platicando con ella y ella más o menos me explicó de qué se trataba, o sea, me dijo de que mira, nosotros te vimos, nos gustaste, quisiéramos ver la manera de que pudieras trabajar para nosotros como un tipo influencer para invitar a personas de la ciudad a que se vengan a unir con nosotros al gimnasio, pues ya se imaginarán. Me emocioné muchísimo, les dije que claro que sí, que sí me interesaba, ellos quedaron de que me iban a volver a contactar para presentarme una propuesta y ver, ¿verdad? Porque era una idea que ellos traían pero que todavía no le daban muy bien forma. El caso es de que me hablaron ya, ya me hablaron la semana, esta semana, y la noticia que les quería platicar es de que a pesar de que yo traía toda la intención, o que tengo toda la intención porque la sigo teniendo, de ser pues una persona emprendedora, de tener mis propios negocios, de tener ingresos residuales, la verdad es de que la oportunidad de estar trabajando para este gimnasio y precisamente para lo que voy a estar haciendo, era algo que yo durante mucho tiempo había anhelado, era algo durante lo que fue todo el año pasado y antepasado y parte de este año, algo que siempre quise, entonces el hecho de que la oportunidad llegase así fue como que algo que, pues sí, algo que siempre había querido, entonces ni cómo decir que no. Entonces tomé la propuesta que me hicieron, empiezo este día lunes, empezamos, ahora sí que voy a estar en otro gimnasio completamente nuevo, van a verme entrenando en unas instalaciones muy bonitas, muy muy bonitas, con un equipo de la más alta tecnología. Probablemente me van a ver ejecutando nuevos ejercicios en nuevos aparatos, voy a ver la manera de si me puedo meter a clases de otras clases, o sea, zumba, TRX, yoga. Voy a probar todo en el gimnasio, todo, todo, todo lo que hay en el gimnasio porque como yo voy a ser portavoz del gimnasio y yo tengo que hablar por mi experiencia de cómo se siente entrenar en ese gimnasio, la verdad es que es toda una experiencia estar en ese gimnasio. Para los que son de aquí de la ciudad, probablemente ya deben de saber qué gimnasio es, es el gimnasio Expert Fit, Expert Fit Gym, ahí voy a, ahí voy a estar. Ay, disculpen, me trago así como que medio cero, entonces no sé qué me está pasando. Este es que acabo de comer, perdónenme eso, este sí. Entonces voy a estar ahí en Expert Fit Gym, si me siguen por las redes sociales, busquen el gimnasio, está en Instagram, está así como Expert Fit, como quiera aquí se los voy a dejar como se escribe, Expert Fit, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene canal de YouTube. El canal de YouTube no está muy activo, pero voy a tratar de yo ayudarles a reactivar ese canal de YouTube. Entonces es muy probable que me van a ver por allá en esas plataformas, como quiera voy a seguir teniendo mi página y voy a seguir siendo Sonia Varela Fitness and Health, voy a seguir siendo Sonia Varela, voy a seguir subiendo contenido a mis plataformas, pero sí quería platicarles de que eso me hace mucha ilusión y es algo que durante mucho, mucho, mucho tiempo, y Ernesto es testigo de que yo lo estuve, lo estuve buscando y lo estuve esperando y gracias a Dios se me, se me está dando la oportunidad. Entonces estoy muy, muy contenta, muy agradecida. No sé si me vayan a estar escuchando porque como bajaron el vidrio allá, se va a oír todo el ruido. Pero bueno, eso era lo que quería platicarles y solamente quería decirles, aguántame tantito porque voy a acabar, solamente quería decirles una cosa, todo, todo, todo lo que tú te propones, siempre y cuando trabajes por ello, lo puedes alcanzar. No importa lo inalcanzable, no importa lo lejano que parezca, si tú te lo propones, si tú te propones trabajar por ello, lo vas a conseguir. Esto de que el gimnasio me haya llamado, de que ellos me hayan visto, de que ellos hayan visto quién soy y lo que hago, no es casualidad. No es casualidad esto, esto es consecuencia de que yo estuve ahí detrás de ellos, o sea, claro que yo amo, o sea, me encanta todo el concepto de ExpertFit y precisamente por esa razón yo estaba detrás de ellos, de que dándoles likes, comentándoles, ¿para qué? Para que me vieran, para que vieran lo que yo estoy haciendo. Y no me quedé sentada esperando dormir en mis laureles de que, ay, a ver si me llaman, no, o sea, yo sigo haciendo mi trabajo, sigo escribiendo en mis plataformas, sigo estudiándome, sigo preparando esto, lo otro, o sea, pero al mismo tiempo yo soy así como que, bueno, pues chance y me ven, chance y se dan cuenta de que existo, chance y visualizan mi trabajo, lo que yo hago, la motivación que le doy a las personas. Entonces, si ustedes tienen un sueño, luchen por ese sueño, o sea, no importa que la gente te diga, vuelvo a lo mismo, que estás loco, que estás loquita, que no lo vas a lograr, porque pues, quién sabe, digo, a lo mejor cualquiera que yo le hubiera dicho, no, es que yo sueño con estar trabajando en ExpertFit, que me tomen en cuenta. Yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a estar en ExpertFit trabajando y luego como influencer, menos iba, menos me lo hubiera imaginado. Y bueno, aquí estamos, ¿no? No sé cómo me va a ir, no sé si, no sé cómo me va a ir, chicos, pero lo único que les puedo decir es que yo voy a dar mi 100%, que yo voy a dar mi máximo esfuerzo, está saliendo calefacción aquí, voy a dar mi máximo esfuerzo por hacer mi mejor papel y bueno, espero que me sigan aquí, que me sigan aquí, porque va a haber muchas cosas nuevas, que se vienen con mi nuevo empleo en el gym, con nuevas rutinas, en un nuevo gimnasio y que me busquen también en aquellas plataformas, en ExpertFit Gym, ¿ok? Los quiero mucho, no sé si este es el final de este video, de este videoblog, pero si no lo es, nos vemos al ratito y si sí, les mando un besote, se suscriben al canal, le dan like, comenten, déjenme en los comentarios y ya saben, si no tienen chance de ver el video ahorita, pónganlo y déjenlo reproduciendo, ¿ok? Los quiero mucho, bye. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, más bien. Son las 12.39, ando en ropa deportiva y vine a entrenar en domingo. Bueno, hacer un más o menos entrenamiento de pierna en domingo porque mañana entro a trabajar a ExpertFit Gym y yo estoy acostumbrada a hacer mis entrenamientos de pierna en lunes y los hago bien temprano, a las 5 de la mañana, pero como todavía no me han presentado formalmente en el gimnasio, o sea, yo, el beneficio que tengo de trabajar ahí, al trabajar ahí es de que voy a tener el gimnasio totalmente gratis, pero no me han presentado formalmente en el gimnasio y se me hace como que bien, como que no se vería muy bien que llegue yo a las 6 de la mañana, así que, ah, vengo a entrenar gratis porque pues ya soy compañera de ustedes de aquí del gimnasio y tengo, pues, ese beneficio. Entonces, se me hace como que como que ni al caso que llegue yo antes de que me presenten ya directo a entrenar. Entonces, como no me quiero saltar ese entrenamiento de pierna, y hago mi entrenamiento de lunes, que lo iba a hacer el lunes, lo hago el domingo, y empiezo el martes, empiezo haciendo hombro, o sea, lunes, hagan de cuenta que sería para mí el domingo, y el martes ya empezaré mi rutina normal, como toda la semana, martes, hombro, miércoles, pierna, jueves, este, pecho y espalda, y viernes, otra vez, pierna. Entonces, este, así decidí hacerlo, ya va a ser la una de que me voy a pasar a hacer algunas compras del supermercado. Generalmente, generalmente, traigo goma de mascar, disculpen eso. Generalmente yo las compras las hago los martes, pero como ahora no sé exactamente cómo va a estar mi nuevo horario, cómo me voy a organizar, prefiero ir ahorita a hacer las compras del supermercado, todo lo que hace falta de los víveres del hogar, para tener todo listo para ya en la semana, mientras voy viendo cómo me voy a organizar. Pero bueno, eso es, chiquillos, déjenme, me arranco de aquí, me voy a pasar al supermercado a comprar los víveres que hacen falta, y nos vemos al ratito. Besos. Bye. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas madrugadas. Es súper, súper temprano. Hoy es día lunes. Día lunes debe de ser 30 de septiembre o primero de octubre. Ay, no sé, no sé, no sé ni en qué día estoy, amigos. Son las 4 de la mañana, me levanté a las 3 de la mañana. Generalmente siempre me levanto a esta hora, pero hoy es un día diferente. Hoy es un día diferente y quise grabarles para poderles platicar más o menos de qué va, perdonen mi cara, su cara de que recién me levanté, pero lo que quería platicarles es de que hoy es un día diferente porque hoy empieza una vida nueva para mí. Hoy empiezo a trabajar en ExpertFit Gym y estoy muy emocionada, muy nerviosa porque voy a trabajar de algo que siempre he querido. Voy a trabajar como influencer para llevar un estilo de vida saludable, un estilo de vida, pues, enfocado en la salud para tratar de influenciar a las personas de la ciudad de Nuevo Laredo. ExpertFit Gym ha sido una, pues, sí, un lugar donde siempre he querido trabajar. Estuve durante mucho tiempo por ahí, este, pues, persiguiendo, ¿verdad?, a esa empresa. No persiguiendo, sino que muy al pendiente de todo lo que hacía esa empresa, esa compañía. Me encanta todo el concepto de ExpertFit Gym. Entonces, el hecho de que me hayan dado la oportunidad de trabajar como influencer para ellos, para mí es algo uf. O sea, crearon el puesto para mí. La dueña del gimnasio me vio en las redes sociales, vio mi perfil, vio todo lo que yo hago y le gusté. Entonces, creó ese puesto para mí y, pues, no puedo más que estar agradecida, ¿no? Súper contenta. Esto es algo que yo no me lo había planteado, o sea, no había planteado volver a trabajar, pero es la oportunidad de mi vida, algo que siempre quise hacer. Entonces, me levanté súper temprano hoy porque hoy es mi primer día de trabajo. Ya voy a estar entrenando ahí. No sé exactamente todavía cómo voy a estar con los horarios porque me comentaron que voy a tener un horario que va a ser probablemente un horario quebrado o no voy a tener un horario así fijo, fijo. Porque me va a tocar ir a lo mejor a visitar a clientes, a maquiladoras, a escuelas, a institutos, universidades, no sé. Entonces, por lo pronto, hoy empieza mi capacitación. Entro a las nueve de la mañana, pero, pero, tengo una familia que depende de mí. Entonces, me levanté a las tres de la mañana. Yo sé que van a decir que qué intensa, pero es que si no le hago así, no la voy a hacer. Preparé el lonche de Ernesto, ya preparé el lonche de Axel, preparé un snack para mí. Dejé adelantada la comida, o sea, dejé todo picado, todas mis verduras picadas para... ando una mosca ahí. Dejé todas mis verduras picadas para en la tarde, cuando venga a comer, nada más poner todo en una sartén, meter mis legumbres y cocinarlo. No lo voy a dejar todo cocinado porque a mí me gusta comer recién hechecito. Entonces, eso fue lo que hice. Ahorita, tengo una hora desde que empecé, desde las tres de la mañana empecé. Ahorita, de tres a cuatro voy a hacer una tarea que tengo de la universidad y luego... no, de cuatro a cinco voy a hacer una tarea de la universidad y luego de cinco a seis. Me voy a poner a hacer cardio, de cinco a seis cardio. Si de cinco a seis cardio y luego de seis a siete empezar a listar los uniformes del niño, mi uniforme y todo, y luego ya de siete en adelante me voy a empezar a arreglar. O sea, la mañana es un caos ahorita. Pero esto es porque todavía no tengo bien bien mis horarios. Entonces, voy a empezar a entrenar ahí en el gimnasio, pero no sé todavía si voy a entrenar de seis a siete y luego ya me quedo ahí porque pues si voy a estar entrenando... bueno, no, de seis a siete, de seis a ocho. De seis a siete y media o de seis a ocho de la mañana y luego pues a lo mejor ahí ya me voy a cambiar, ahí ya me quedo y ya me regreso hasta el mediano. O sea, todavía no sé cómo va a estar el show, pero yo les voy a compartir todo en este blog a partir de que ya salga de ahí a la hora de la comida o a partir de que termine mi día ya les voy a platicar cómo me fue. Pero por lo pronto quería documentar cómo me estoy preparando. Entonces, ¡oh! déjenme ponerme a hacer la tarea y platicamos más al ratito. Anoche estaba tratando de escribir en mi diario para compartir en mi diario todo este proceso, pero ni acabe, miren. ahí está el diario para quienes no conocen mi diario, este es mi diario, diario de toda la vida. Tiene pegadas así pesitas y todo. Y aquí estaba escribiendo, pero ya no acabé. Ay, a ver si tengo chance de acabar, ya se me cayó la pluma. Ay, a ver si tengo chance de acabar de escribir más al ratito. Pero bueno chicos, los dejo entonces para ponerme a trabajar, se volvió a caer la pluma. Este, para ponerme a trabajar en las cosas de la escuela y nos vemos más al ratito o ya más tarde. Besos. Bye. Chau. 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 Y bueno, voy a empezar a platicarles qué onda con mi vida y qué es lo que estoy haciendo en Expert Fit, porque la verdad no tuve mucho tiempo de vloggear en la semana, porque anduve del tingual tango, más o menos organizándome. Para los que les intereses, no me interese ver la rutina pueden poner el vídeo en el audio en mudo ok como quiera van a estar apareciendo las letritas para que puedan ver lo que estoy haciendo en los ejercicios y bueno contarles que cuando yo entré aquí a expert yo pensando que era únicamente la parte del gimnasio pero no en realidad es una institución una empresa que tiene cuatro modalidades de negocio muy padres una de las unidades de negocio pues comprende lo que viene siendo el gimnasio con sus aparatos con sus instructores pero también tienen clases tienen clases de spinning tienen clases de trx tienen clases de zumba está muy muy bien o sea hay todas las opciones para quienes quieren venir a entrenar con pesas o hacer cardio o llevar clases tiene otra modalidad de negocio también que es el área de nutrición que está llevada por profesionales ahora sí que atiende a todo tipo de pacientes tanto pacientes que quieren bajar de peso aumentar masa muscular o para aquellos pacientes que tienen cualquier tipo de padecimiento o enfermedad se realizan planes nutricionales acorde a sus necesidades oa sus objetivos otra de las modalidades de negocio que me enseñaron es el área de cuisine o el área de cocina que es donde se preparan múltiples platillos en diferentes opciones saludables ok tienen también un área de productos donde venden productos saludables me encanta el concepto de expert fit porque ellos no te venden cortina de humos ellos te venden alimentos saludables te venden platillos saludables y te venden suplementos que son suplementos que de verdad funcionan entonces por eso les digo que yo tenía mucho tiempo queriendo trabajar para ellos porque todo el concepto de expert fit a mí me me gustaba bastante y me gusta bastante entonces la verdad que esta semana fuese como que sentía que estaba soñando porque estaba en el lugar que quería estar me sentía como pez en el agua sentía como que era el lugar en el que en el que yo necesitaba estar este otra de las modalidades de negocio que conocí en expert fit fue el área de spa donde se hacen varios tipos de tratamientos que me gustó un chorro también manejan un tratamiento para la cara que es la micro dermo abrasión que yo creo que me la voy a hacer próximamente ya ven que les platiqué que yo tengo un problema bien cañón de los granitos entonces me quedaron por ahí algunas células muertas y es muy probable que me lo vaya a hacer porque tienen también ese servicio tienen el servicio de la micro dermo abrasión tienen otro tipo de servicios también que sirven como para aquellas zonas difíciles que se batalla como para eliminar este celulitis y grasita por medio de ondas se le se te ponen las ondas ahí tienen algunos aparatos de alta tecnología en los que tú te puedes hacer esos tratamientos y perder un poquito de grasita y perder un poquito de celulitis no claro que nada de esto como ustedes lo saben nada de esto es un milagro si tú no cuidas tu alimentación si tú no haces ejercicio pues probablemente te puede ayudar un poco pero tampoco va a ser algo milagroso por ti por tu cuerpo no yo siento que esto es como que una ayuda no vamos a decir que yo hago mucho ejercicio que yo hago yo le echo muchas ganas pero de repente nunca falta un área que esté que esté difícil no por ejemplo a lo mejor yo los glúteos en la parte de abajo porque no me muevo mucho pues a lo mejor ahí sí necesito mi ayudadilla pero bueno este si el área de spa es todo un tema a ver si luego después como quiera pido permiso para platicar con con las personas del spa y hacerles un vídeo y enseñarles en qué consisten los tratamientos porque yo jamás en la vida recomendaría algo que obviamente no me conste que funciona y como ya vi toda la capacitación ya me enseñaron casos verdaderos y reales me consta que si funciona entonces prácticamente eso es lo que estuve viendo en expert feed voy a estar como influencer voy a llevar la comunicación de negocios de todos los planes de negocios que se tienen en el gimnasio voy a estar haciendo historias voy a estar haciendo vídeos me van a ver por ahí muy muy involucrada estoy bastante involucrada con el área de nutrición me encantó conocer a mis compañeras del área de nutrición vamos a hacer una muy buena mancuerna y estuvimos ahí como chachalacas platicando y platicando y platicando ahora en estos últimos días estuvimos platicando de que nos nos gusta mucho nuestra carrera nos apasiona muchísimo y de que si hay oportunidad de cómo hacer algún tipo de capacitación más certificaciones hacerlo no y me encanta todo esto porque todo esto ustedes lo ve lo voy a poder estar compartiendo con ustedes o sea son conocimientos es son cosas que se vienen buenas para el canal que se vienen buenas para mi vida y pues quiero todo compartirlo con ustedes ok ya por último ya para cerrar este audio quiero enseñarles un poquito de las instalaciones van a ver algunas fotografías esta es una imagen por parte de afuera del gym de las instalaciones este es el área de aparatos está muy bien equipado el gimnasio este es el área de cardiovascular que tiene bastantes caminadoras y tiene por ahí también algunas escaladoras este es el área de lockers que ya me dieron a mí mi locker para que tenga y todas mis cosas para que ahí mismo me bañe y ya de ahí me quede esta es una de las clases de zumba dicen que las clases de zumba aquí se ponen tremendas el área de spinning y ya prácticamente esto es con lo que voy a terminar porque ya aquí ya sigue otro vídeo espero que les haya gustado todo lo que les estoy compartiendo y cualquier cosita me la dejen saber en la parte de abajo hola amigos cómo están espero que estén muy muy bien oigan no he bloqueado lo suficiente como quisiera estoy aprovechando unos minutos que estamos aquí estacionados en el banco que viene mi esposo a pagar su tarjeta de crédito para decirles que ha sido una semana muy intensa para mí hace una semana de capacitación una semana de conocer las diferentes áreas de negocio de expert fit donde voy a estar trabajando por esa razón es que no he podido bloquear lo suficiente porque además estoy entrando muy temprano para llegar entrenar en el gimnasio ya llegó al gimnasio entreno entreno de 6 a 8 y ya no estoy regresando a la casa sino que ya me quedo ahí sino que ya me quedo ahí en el gimnasio me baño me maquillo me alisto y me me paso a mi área de trabajo estoy saliendo un poquito tarde estaba saliendo casi siete y media 8 de la noche llegó a la casa preparó la cena para la familia empiezo a preparar las comidas del día siguiente y este termino termino de cenar termino de preparar comidas me pongo a estudiar para la escuela me pongo a hacer tareas y prácticamente estoy terminando 12 de la noche casi estos últimos días estado estos últimos días estaba terminando a las 12 de la noche entonces por esa razón es que no he blogueado no he tenido mucho tiempo de bloguear espero que lo poquito que les haya compartido de la semana haya sido algo interesante estoy muy contenta de trabajar en expert fit muy satisfecha no había querido comentar nada en redes sociales porque quería estar 100% segura de que me voy a quedar ahí uno nunca sabe verdad muchas de las veces no depende de ti de que tú te quedes probablemente tú puedes tener muchas ganas pero a lo mejor si no eres lo que están buscando las personas pues no eres verdad entonces pero yo siento que sí siento que vamos muy bien ya me mandaron pedir mis uniformes voy a tener uniformes de la institución pero uniformes deportivos uniformes administrativos y uniformes para para hacer este presentaciones ya no sé ni qué estoy diciendo me voy en un viaje porque como he dormido muy poco me refiero a que voy a tener uniformes deportivos para cuando me toque estar en piso en el gimnasio voy a tener uniformes administrativos para cuando esté con mis compañeras de la administración y voy a tener uniformes más tipo para tipo de vestir para cuando salga a las corporaciones a hablar sobre nuestro nuestro plan de negocios que tenemos ahí en el wellness club entonces este sí estoy muy contenta la verdad era uno de mis más grandes sueños pertenecer a expert fit aunque no propiamente como empleada de expert fit sino como pues como como pues como una persona que promoviera yo lo que estaba buscando cuando quería trabajar en cuando quería estar en expert fit yo buscaba un tipo patrocinio no pero se dio esta oportunidad de trabajar ahí y pues me encanta porque me encanta todo el concepto de expert fit se alinea muy bien con mi filosofía de vida con mi forma de ver la vida y este y pues nada vamos a echarle muchas ganas y solamente quería despedir el vlog ahorita que me veo decente ahora que me solté el cabello me solté el cabello porque últimamente he estado con el cabello recogido porque hagan de cuenta que pues voy en tren y no me gusta estarme lo lavando a cada rato pero bueno ya llegó mi marido y eso era todo gracias por ver el video y espero que lo que les haya compartido les guste háganme saber si quieren que les comparta más chocoaventuras pero ahora en el gimnasio déjenme los comentarios en la parte de abajo los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye y ¡Gracias! ¡Gracias!